¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. Desde hace ya cuatro programas atrás hemos comenzado a hablar sobre barrios tradicionales de nuestra ciudad de Santa Cruz Vamos a continuar con este trabajo amparándonos en el libro del doctor Aquiles Gómez Coca ¿Qué tiempos aquellos de mi viejo Santa Cruz? En este programa vamos a ver la primera parte del barrio San Francisco Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos Corpag, llame al teléfono 763-33331 Barrio de San Francisco La zona del noreste de la ciudad de Santa Cruz Con relación al siglo XIX, ha sido uno de los trechos que fue poblado en forma más lenta Así vemos con relación al plano de 1888 Que en los alrededores del arenal había quintas y parcelas Con una que otra casita de campo En su gran mayoría pequeños corrales de ordeña y chacra Que no pasaban de un altmut de extensión Posiblemente los bebederos naturales y ocasionales Eran los atajados del arenal y el pozo grande Que a más de ofrecer el forraje de sus orillas Sus aguadas eran el sitio predilecto Para las lavanderas y vacunos que merodeaban por los trechos La nueva era republicana para la ciudad de Santa Cruz Aparte de las flamantes autoridades que fueron designadas Para controlar la apacible vida de los cruceños Era en su gran mayoría gente del interior Por no decir simples interventores o capataces Estuvieron siempre alertas a los caminos Que desde un comienzo fue el modelo político de la nueva nación Creada en la asamblea deliberante de Chuquisaca Donde los cruceños poco o nada pudieron hacer por lograr Parte más activa en la creación de los altoperuanos Santa Cruz y su territorio Al carro victorioso de Olañeta Y los tránfugas de 1825 Que a decir de los historiadores veraces Que posteriormente compaginaron los folios cronológicos Los nuevos líderes republicanos en su gran mayoría Fueron más realistas que el mismo rey don Fernando Hasta las mismas vísperas de la creación de la república Que a base de notar en este párrafo apurado Que ya el 14 de febrero de 1825 El gobernador cruceño proclamó Libre e independiente la provincia de Santa Cruz de la Sierra Y sus territorios de Mojo y Chiquito Vale decir seis meses antes que los doctores de Chuquisaca En forma por demás inconsulta y sospechosa Añadan a su nuevo mapa los territorios cruceños Y las gobernaciones mojeñas y chiquitanas Antiguos patrimonios de la cruceñidad Siguiendo con la hebra de nuestro relato citadino Referente a la formación de los barrios de San Francisco Es de tener muy en cuenta que los barrios Que posiblemente pesaron mucho Para la construcción del templo franciscano Fueron los pozos y el viejo tambo de la mansilla Núcleos más antiguos que ya estaban asentados En la parte norte de esta nueva organización Pozo grande o simplemente los pozos Con la surcadera de los cuartitos de la mansilla Ya eran núcleos mayores Que posiblemente habían jugado Su rol histórico en la insurrección De los 15 años de luchas patriotas Vata recordar que doña Ana Barba A petición de la autoridad prefectural de 1825 Desentierra la cabeza del héroe del pari Y en solemne cortejo enterratorio Vienen hasta la iglesia catedral Posiblemente la merced Que entonces oficiaba del templo catedralicio Para sepultar en forma definitiva La cabeza del coronel don Ignacio Guarnes En la casa del camba El servicio esmerado y la cordialidad Es parte de nosotros Quien aprecie el verdadero sabor Podrá deleitarse de nuestra exquisita Y gran variedad de comida tradicional Todo en un ambiente agradable Con naturaleza exuberante Donde disfrutará de la compañía De la familia y amigos Venga a la casa del camba Lo esperamos con los brazos abiertos La casa del camba El verdadero sabor cruceño Así como la luz da la claridad Que nos permite ver en ciertos lugares También puede darnos la claridad Para entender más del servicio de energía eléctrica CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar Sin embargo, le aclaramos Que aunque el costo del alumbrado público Venga en la misma factura de luz Este servicio y la tasa cobrada Dependen exclusivamente De la Honorable Alcaldía Municipal Por tanto, para información acerca del servicio De energía eléctrica de su casa Llame a CRE Y si es para su calle, avenida o plaza Llame a la alcaldía ¡Clarísimo! ¿Cierto? CRE, 50 años de energía solidaria